En este video vamos a ver otras dos canciones en el círculo de sol. Digo otras dos porque ya hicimos un video donde vemos cuatro canciones en el círculo de sol. Aquí arriba te dejo un enlace para que le eches un vistazo a ese video. Entonces vamos a darle un repaso a lo que es el círculo de sol. El primer acorde es precisamente este que se llama sol mayor. Este es el acorde de sol mayor. El primer acorde del círculo de sol. Sol mayor. El segundo acorde es este otro que es el acorde de mi menor. Este es el acorde de mi menor. Segundo acorde del círculo de sol. Mi menor. El tercer acorde va a ser la menor. De esta forma el acorde de la menor. La menor. Este es el tercer acorde del círculo de sol. La menor. Y el cuarto y último acorde es re mayor con séptima o simplemente re siete. Este es el acorde de re siete. Este es el cuarto y último acorde del círculo. El círculo de sol. Y luego se repiten todos los acordes. Primero sol mayor. Mi menor. La menor. Y re siete. Y el rasgueo que vamos a utilizar es el siguiente. Es decir, es un rasgueo que consta de cuatro golpes en total. El primer golpe lo vamos a dar con el dedo pulgar hacia abajo. Luego el segundo es con el índice hacia arriba. El tercero es con estos tres dedos hacia abajo. Y por último con el pulgar nuevamente hacia abajo. Repitiendo. Abajo con pulgar. Arriba con índice. Tres dedos abajo. Pulgar hacia abajo. Y esto lo vamos a hacer en cada uno de los cuatro acordes del círculo. Empezando aquí en el acorde de re, perdón de sol mayor, sería el siguiente. Luego en mi menor. En la menor. Y por último en re siete. Y se repite. Por fin. Ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor. El amor soñado en mi corazón. Será. Como una bendición. Calmaste tú y pena. Que era una condena. Una maldición. Aquí en esta parte de la canción nos vamos a salir un poquito del círculo. Aquí cuando terminamos en sol. En sol mayor dimos una vez el rasgueo. Y luego vamos a dar otras dos veces el rasgueo aquí en sol mayor. Una. Dos. Y vamos a meter el siguiente acorde. Este acorde es el acorde de mi siete. El acorde de mi siete. El dedo meñique también va en la primera cuerda del segundo traste. Es el acorde de mi siete. Vamos a dar aquí en mi siete. Vamos a dar cuatro veces el rasgueo de esta forma. Dos. Tres. Cuatro. Y luego nos vamos a cambiar al acorde de mi menor. Este es el acorde de mi menor que ya lo conocemos. Y ahí vamos a quedarnos cuatro tiempos también. Dos. Cuatro. Y de ahí nos vamos a este otro acorde. Que es el acorde de la mayor con séptima. O la siete. Simplemente la siete. Este es el acorde de la siete. Y aquí nos vamos a quedar también cuatro tiempos. Dos. Tres. Cuatro. Y vamos a pasar por último al acorde de re siete nuevamente. Y aquí en re siete vamos a dar dos veces. Vamos a dar dos tiempos. Dos veces el rasgueo. Y por último damos un remate hacia abajo. Es decir, un solo rasgueo hacia abajo. Repitiendo. Van a hacer. Uno. Dos. Y luego ya le seguimos otra vez con el círculo. Verás. Como una bendición. Calmaste mi pena. Que era una condena. Una maldición. Ahora se acaba mi sufrir. Mi alma ha vuelto a ser feliz. Por fin. Por fin. Ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor. He soñado siempre en mi corazón. Leí que tu vida era mía y que tú me querías como yo. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Canté. La ilusión de mi anelgo. Hubo luz en mi cielo. Y alegría de vivir. Y aquí en esta parte de la canción es donde nos salimos del círculo. Aquí terminamos con un tiempo. Es decir, con una vez el rasgueo aquí en el acorde de sol mayor. Y de aquí, en vez de seguir con el círculo, vamos a meter este otro acorde. Este acorde es el acorde de do menor. Do menor. Estamos con la cejilla en el tercer traste. Do menor. Aquí en este acorde vamos a quedarnos cuatro tiempos. Vamos a dar cuatro veces el rasgueo. Dos. Tres. Cuatro. Y luego nos regresamos a sol mayor y damos dos veces el rasgueo. Dos. Otra vez. Do menor. Cuatro veces. Tres. Cuatro. Otra vez en sol. Una sola vez en sol. Una vez en la menor. Y un rasgado hacia abajo. En re séptima. Entonces, ya ligando el último verso con el coro. Quedaría de la siguiente forma. Canté la ilusión de mi alejo. Tres. 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 Lloré. 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 Cuando ya te perdí. Creí. Gracias por ver el video.